Buenas hermanas Carmelitas, después hice el bachillerato en enseñanza en Medellín y me gradué de economista en la Universidad de Antioquia. Y hace tres años regresé a la vida a fronte. ¡Qué bueno! Muchas gracias a todos por este humildad. Que les agradezco inmensamente. Gloria, la tienda es mi hermano. Bueno, sí, sí. ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Esas son las que! ¡Ya! ¡No nos cansamos! ¡Adelante! Yo vi brillar a sorta el firmamento con su nubil caricia incandescente. Y sus rayos cayeron en mi frente como la dicha que nos deja un cuento. Y vi pasar, inquieta como el viento, en su loca carrera hacia el consciente, con fuerza austera y en veloz corriente la mítica mudez del pensamiento. Y admirar esa frágil aventura de la mutante condición humana que se torna rebelde e inmadura. Comprendí que se cambia en un instante la vida, el llanto y la infantil mañana. Pero siempre seguimos adelante. Pero siempre seguimos adelante. Gracias. 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 Gracias.